Tras el escándalo, ahora las prostitutas quieren denunciar a Sol Pérez. Helada noticias. El viernes, la chica del clima se quejó en Twitter tras vivir un mal momento en una fiesta en la que fue contratada para hacer una presencia y recibió una catarata de críticas por sus dichos estigmatizantes. Sol Pérez vivió un mal momento tras ser contratada para animar una fiesta de fin de año de una conocida marca de ropa deportiva. La sensual estrella del Bailando se quejó por en Twitter tras el incidente pero su mensaje fue criticado por la Asociación de Meretrices Argentinas, AMAR, por considerarlo estigmatizante. Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento no estaría entendiendo. Solo deporte es una vergüenza. Escribió el pasado viernes en su Twitter. Su tweet recibió muchas críticas y ahora Jerógino Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, le contestó. El problema no es ser prostituta, el problema es que las putas no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos. Esperamos tus disculpas públicas y no marcha una denuncia al INADI. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.